Me mereció porque yo nunca falo el respeto a nadie, ni entrenadores, ni jugadores. Tremendo enfado de Leo Messi con un compañero de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal. Y bueno, no me gustó y me salió en el momento eso. Pero, ¿qué es lo que pasó realmente? ¿Por qué enfureció Messi de tal manera? No pensaba nada, pero bueno, fue un momento de calenturo. Bueno, vamos con tres noticias y empezamos con una bastante, bastante preocupante en el PSG. Hay un ambiente crispado, enrarecido por los malos resultados, que no ha pagado la última victoria del PSG contra el Lille con gol de Messi. Pues bien, el propio Messi, en este último entrenamiento en el Camp de Sloges, donde no estaba Neymar, pero sí que estaban el propio Messi y Mbappé. La Pulga recibió una durísima entrada de Vitinha, jugador portugués, por tanto compañero de Cristiano Ronaldo en la selección. Que le dio una patada tremenda, según afirma el diario El Equip. Messi, por supuesto, no se lo tomó nada bien y se encaró al jugador portugués, según como decimos, afirma el medio francés. El exjugador del Barcelona le avisó de que no fuera tan fuerte, pero el portugués no hizo caso y lo volvió a hacer. Nueva entrada a Leo Messi, que ya desató toda su ira contra el jugador portugués. Y lo describe así el diario El Equip. El astro argentino apenas soportó la injerencia de Vitinha en el entrenamiento y no se guardó nada hasta que se produjo un encontronazo casi normal entre ambos. Así lo detalló sobre la pelea entre ambos jugadores. Por tanto, ambiente enrarecido en el PSG unos días antes de la gala de Best. Vamos ahora con una buena noticia para Leo Messi y es que el jugador argentino parece tener todos los números para ganar finalmente lo que sería su segundo de Best tras el que ya ganó en 2019. Para Mbappé o Karim Benzema, los otros dos finalistas serían el primero en sus respectivas carreras deportivas. Para estos de Best 2022 se ha evaluado el periodo entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022, recordemos fecha de la final del Mundial. Recordemos que el Balón de Oro 2022, que otorga en este caso France Football, se entregó el pasado 17 de octubre y fue para Benzema por su excelente temporada 21-22. Las credenciales de Lionel Messi para ganar este premio son los títulos de la LIC 1, la Supercopa de Francia, la finalísima y el Mundial, más el Balón de Oro del Mundial. Es el principal candidato y fue la gran estrella del Mundial que ganó Argentina con el Balón de Oro de dicho campeonato. Será difícil que le arrebaten el premio, pero Karim Benzema fue máximo goleador también de la Liga, Supercopa de España, Champions League, Mejor jugador también y Pichichi de la Champions, Supercopa de Europa y Balón de Oro 2022. Por su parte, Kylian Mbappé tiene la Ligue 1, Supercopa de Francia y bota de oro del Mundial y subcampeón del mundo. A Mbappé le penaliza claramente el hecho de que Francia fuera inferior y perdiera ante Argentina en la final. Aún y así, metió los tres goles en esa final y se merece también el beneficio de la duda. ¡Gracias!